¡Hey! Muy buenas amigos de YouTube, aquí estoy en un nuevo video de Clash Royale. Bueno, como ya se lo han de imaginar. Fails, fails, fails. Grabé dos videos, bueno, entre comillas porque no se grabaron. La verdad no sé por qué me está pasando esto, pero intento grabar y no se guardan. Bueno, yo creo que este video no va a ser muy largo porque no tengo prácticamente nada que hacer. Hacer lo mismo de siempre. Lo que estaba comentando en los videos anteriores, bueno, es que no se grabaron. Este cofre es el bueno. ¿Solo tres cartas? Bueno, como pueden ver el oro ya es bastante. Podría ser un clan para que ustedes se unieran a él junto conmigo. Somos cinco montapuercos. Para que ustedes entraran conmigo y... Y bueno, lo que estaba diciendo. Quiero saber si quieren que haga un clan para que ustedes estén siempre conmigo y pueda grabar algún video escuchando partidas con ustedes o así. Y... pues, no sé. Seguirle, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, voy a jugar unas dos partidas nomás para que no se haga tan largo el video y el cofre de coronas. Pues... no sé, no sé. Si, como pueden ver, ya estoy en la arena 4. Porque... la neta ni yo sé. Este tipo me va a destrozar. Y, bueno, voy a que tú. Creo que esta no voy a sacar ninguna estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Oh! No tiene bárbaros En serio ¿Es el mismo o qué? 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 ¿Tiene que caer? ¿Es el mismo o qué? No me jodas el celular, en serio Bueno, ahora vengo Bueno, bueno, ya está, ya está, ya está Mi padre, mi padre Estuve jugando unas partidillas mientras hablaba con él y... Bueno, perdí dos y una lagne, así que voy a jugar otra aquí en cámara Y pues... Nooo, se me trabó ¿En serio? ¿Qué mierda es esto? No, 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 no... ¿En serio? ¡Muy, también te me jodas! ¡Jajaja! ¡Por puto! ¡Jajaja! ¡Sí, se gastó las flechas! ¡Muy bien! ¡La mía! ¡Rápido, matenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Oh, bien! ¡No, mamá! ¡No! 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 ¡No valió! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡No!